Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime prueba, fecha y hora y te pasas a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le, yeah Vivo dos botellas de champán de los que pa' brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ves ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otro por más que yo trate Ya quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta Por las islas te va a dar una vuelta Regreso la visa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien grabas con visa y vi Salir a las amigas del party y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugar al apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos dos besos no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rapida nos dieron las tres Derramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Cumbia Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que yo no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Prono DJ Suéltalo aquí